Bueno, estamos un poco cansados, como es lógico. Una elección que se terminó polarizando, algo que era bastante probable, porque bueno, dado el primer resultado, es lógico que el voto opositor se polarice en Francisco Perelindo. La verdad que hay que felicitar al Partido Justicialista, hizo una muy buena elección, por supuesto que ya lo felicité también a Juanjo Placenzotti por ser electo intendente, y espero que le vaya muy bien a partir del 10 de diciembre, y también a la elección de concejales que prácticamente está definida. Una elección de concejales también bastante pareja. Sí, sí, bastante pareja, hubo mucho esfuerzo en parte del peronismo, hizo una muy buena elección, nosotros mantuvimos el margen de voto, el porcentaje de voto que teníamos, pero bueno, evidentemente no nos alcanzó, habrá que replantear una serie de cosas, si es cambiemos, si es qué fue lo que no hizo que no podamos captar la atención suficientemente de la ciudadanía, pero la verdad que el balance es muy positivo porque pudimos en estos dos meses, tres de campaña, plasmar todas las ideas que teníamos, los planteamientos que teníamos, sabíamos que era muy difícil la patriada, pero estamos contentos porque le dejamos un mensaje a la gente que lo que nosotros queríamos como ciudad, si bien no se plasmó en voto, lo plasmamos en ideas, en proyectos, así que en ese sentido con la tranquilidad de haber dado todo lo que teníamos que dar. ¿Van a continuar trabajando con este modelo y con este grupo de trabajo de cara a los próximos cuatro años dentro de las próximas elecciones? Siempre, uno siempre tiene el concepto de que en política yo me tocó ganar, me tocó perder, estar adentro del consejo, afuera del consejo y siempre la idea es renovando a veces la lista como nos tocó en esta vez con un consejal nuevo, pero vamos a seguir proponiéndole cosas a la ciudad, no sé desde qué lugar, de qué espacio, a lo mejor no como candidato, pero sí en algún espacio político trabajando para la ciudad como lo hemos hecho siempre. ¡Gracias!